Desde el hogar podemos contribuir a conservar el planeta. Por eso hoy, Caterina Arteaga, quien trabaja en una empresa de aseo muy importante de Cali, le va a enseñar a la familia Urrego cómo hacer esa separación de los residuos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Bueno, Miguel, pues primero es muy importante hacer la separación en la fuente. Lo que nosotros hacemos es separar para reciclar. Todo lo que es papel, cartón, plástico, metal y vidrio, tenemos que ponerlo en un solo paquete. Este es plástico, ya no tiene líquido, podemos depositarlo en el de los residuos recuperables o reciclables. Y los residuos de la cocina, residuos higiénicos, del baño, residuos del barrido, los ponemos en la caneca verde, que son los residuos que van directamente al relleno sanitario. En el caso de las tapitas plásticas de los envases, ¿qué debo hacer? Está muy bien que los ubique en estos recipientes reutilizándolos. Las juntamos y hay muchas fundaciones dentro de la ciudad que las recolectan para ayudar a familias que tienen niños con problemas de cáncer. Por ejemplo, don Miguel, este bombillo o cualquier tipo de bombillo deben separarse de manera individual y en los supermercados hay contenedores especializados para hacer la recolección de ellos. Los cepillos de dientes también son plásticos y son completamente recuperables. Están también los residuos de médicos de disposición especial. Es importante que todo se acopie en un mismo tarro o bolsa y en muchas de las drogerías de la ciudad los reciben para hacer una disposición adecuada. Bueno, Caterin, una recomendación final. Bueno, otros elementos que tenemos en la casa, que son las pilas, no deben ubicarse ni en los residuos ordinarios ni en los reciclables. Debemos buscar siempre contenedores especializados que se encuentran en muchas de las unidades residenciales o en los supermercados donde se deben disponer de manera adecuada porque son bastante contaminantes y así ayudamos a cuidar el medio ambiente. Bueno, también es muy importante, una vez separados estos materiales reciclables y orgánicos, traerlos o depositarlos en sus respectivos contenedores. En caso tal de que usted vive en una casa, cuando vea un reciclador responsable, entréguele estos materiales reciclables. ¡Gracias!